La situación es un problema mental, pero si en un momento dado la ciudadanía así lo decide, pues tendríamos que hacer las consultas, pero en particular no creo que lo que sea. Diputado, como presidente del Congreso del Estado, ¿cuál es su postura ante la ola de despidos masivos? Bueno, tengo entendido que el gobierno del Estado está haciendo algunos ajustes económicos por la problemática económica que trae el gobierno. Bueno, desconozco el monto de los despidos y cuantos son. Creo que ese ajuste traerá alguna posibilidad de acción más del gobierno del Estado. Pero de esta pregunta, pues tendría que definirla el Ejecutivo. ¿Y no se puede desajustar el funcionamiento de estas áreas? Si habla de 300 en fiscal, de 800 en fiscalía, del 15% de la plantilla laboral en educación, ¿no puede desajustar? Pues de ahí cada secretario tendrá que tomar sus precauciones de no caer en un exceso, en un proceso de despidos y dejar sin atención algunas áreas. Eso es capacidad ya de cada uno de los secretarios que defina cuál es su capacidad de trabajo. ¿Está en crisis financiera el Estado? Bueno, si lo está haciendo es porque requiere de algún ahorro para sacar adelante algunos proyectos. Y por eso yo tendré que contestar. Gracias. 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 Gracias.